Si nuestro amor se acaba, si nuestro amor termina Ya no me queda nada para vivir la vida Si ya olvidaste todo, también tus juramentos Y llenaste de lodo mi mundo de recuerdos No más por tu soberbia no das explicaciones Encima me condenas sin escuchar razones Si terminar conmigo ya no venías pensando Déjame estar contigo, aunque no esté a tu lado Si me dejas no me olvides, por favor, nunca me olvides Tú sabes cuánto te quiero, que desde siempre te quise Si me dejas no me olvides, por favor, nunca me olvides Me voy a quitar de en medio, ¿qué más quieres? ¿Qué más pides? Bueno, ya ves que no, no, no puede ser, no ¿Por qué? Pues porque no está bien Si me dejas no me olvides, sí me olvides No, no, no. Sin escuchar razones. Con tu permiso, Betty. Siéntate. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Pues, ¿qué crees, Betty? ¿Qué? Me besó. Me besó y sentí... Sentí muy bonito. ¿Quién? Juan. No más por tu soberbia No das explicaciones Encima me condenas Sin escuchar razones Sin escuchar la voz ¡Gracias! ¿Qué te parece? Es muy bonita. ¿Tú crees que yo soy fea? No, tú también eres bonita. No sé qué pasa, pero con Verónica se pelean por bailar y yo aquí como debo. Eso lo resolvemos en este momento. Pues aunque sea por dejarla. ¡Hola, Dichina! ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Mira, te voy a presentar a alguien. Perlitos, mira nada más de qué te traje aquí. ¿Qué te parece? Diviértanse. Gracias. ¿Qué pasó, Virginia? Hace mucho que no nos veíamos. Ya hace rato, pero no te había visto. Es natural. Cuando está Verónica, soy gris. Júrame que andabas por aquí. ¡Adiós! Me gusta esta felicidad, aunque la derrocha sea, nunca se va a terminar. Me gusta, me gusta. ¡Qué barba! No más por tu soberbia, no das explicaciones, encima me condenas, sin escuchar razones. No más por tu soberbia, no das explicaciones, encima me condenas, sin escuchar razones. No más por tu soberbia, no das explicaciones, encima me condenas, sin escuchar razones. Buenas noches. Buenas noches. ¿Esta es la casa de Teodoro Fernández Negrete? Así es, señor. Yo busco a su hijo, Juan. Ah, por aquí sí están. Voy a buscar al joven Juan. ¿Cuál es su nombre? Demetrio. Demetrio Asuncio. Muchas gracias. Muy bien, señor. Permítanme. Juan, yo te quiero. Te quiero desde niña. No, está perfecto. Ay, esto sé qué son, ¿no, ya? Esto es para la gente que no come mucho. Gracias. Ahora, mire, estos son los viejos tintos. Estas son nuevas, ¿verdad? Sí, así es. Perfecto. Gracias. En los pastelitos que tengan. Sí, gracias, pónganlos por ahí. Para que los pongan ahí. Señorita, acaba de llegar un invitado más. ¿Quién? No sé, preguntó por el señor Teodoro y luego por el joven. ¿Y cómo es? Pues muy elegante, muy distinguido. Ay, ¿quién será? ¿Dónde lo pongo? Bueno. Parece lógico perder la cabeza por una mujer así. Ay, perdón. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.